Hay un sitio perfecto para contemplar las estrellas. Ha llegado el momento. ¿Tiene miedo? Una nueva ventana donde vivir con ellas miles de historias. El tiempo pone todas las cosas en su sitio. Ahora me doy cuenta de que he puesto las cosas muy difíciles para los demás. Nunca dejas de sorprenderme. Una constelación de estrellas que nunca dejan de brillar. Todo el mundo por aquí me llama TNT. Lo dicen porque soy como la dinamita. Y cuando estallo alguien sale herido. Y ahora ya sabes dónde puedes encontrarlas. StarCine. Disfruta del mejor cine de tus estrellas favoritas. Todos los viernes por la noche. Pásate al lado Orange.